Con este resumen de actividades y de la agenda del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas de Colombia, también queremos recordarles que los soldados y policías de Colombia están trabajando por su seguridad y por su tranquilidad cada día de cada semana. Esta semana el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, inauguró en el municipio de Salamina, Caldas, la unidad básica de carabineros para el norte de ese departamento. Por otra parte, reveló detalles de cómo se reforzará la seguridad y cómo se aumenta la presencia de la fuerza pública en la región del Catatumbo, en norte de Santander. Esta semana también quedó listo el Centro Logístico de las Fuerzas Armadas, en donde las aeronaves de estas instituciones tendrán mayor logística y disponibilidad para abastecerse de combustibles. El presidente Juan Manuel Santos encabezó la segunda reunión del Gabinete del Postconflicto, en la que también participó el ministro Villegas. En Guayaquil, en Ecuador, el ministro de Defensa participó en el quinto gabinete binacional entre Colombia y Ecuador. El tema de seguridad y defensa fue el más importante. Desde Guayaquil, el ministro también reveló un importante golpe contra el narcotráfico en la región de Tumaco. Hemos podido encautar más de toneladas y media de coca. Al cierre de la semana, el ministro de Defensa y el viceministro, Aníbal Fernández de Soto, se reunieron con el embajador de Reino Unido en Colombia, Peter Tiber. Recuerda que en nuestras redes sociales también puede consultar las noticias, las crónicas, los personajes y la información más importante del sector defensa de los últimos días, en Twitter, arroba Mindefensa.